Se prendió el sabor Para mi organización Número 1 100% Fogidora Chaguis Plus Organización Safe Sin Piedad Para Organización Safe Sin Piedad La suya de la victoriana Dicen que sale, que sale una brujita Quisiera que me salga a mí Quisiera que me salga a mí ¡Cambiamos el sabor! ¡Qué chulo mi tema! La oferta La oferta La oferta La oferta La oferta La oferta Sienta despacito, perro Y los señores Que son abusadores Con el sabor Que van para la playa ¡Qué revientes, Diego! Los locutores También los bailadores Y el grupo Los nuevos Que van para la playa Y los señores Que son abusadores Ven a las mujeres Que van para la playa ¡Dale son abusadores! Yo fui completo Ahora sí que suene Y mi motocicleta Y me voy para la playa Yo fui completo Agarro a mi gitan Y mi motocicleta Y me voy para la playa ¿Cómo se llama? Mira 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 Mésimo 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 Se llama Justicio Ya se prendió la pista Ya todo el mundo Agarra su maleta Su traje de baño Se va para la playa Porque aquí no se descansa Hasta que se cansa Sabor Ritmo ¿De quién, papá? ¿De quién? Alguna burbita Alguna burbita Del centro Es el sotete de la rosa ¿De quién? Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch Peles plus Sintoriza a sozorideros ispilla Victoria хозя soul No se negra Hay que bailar Alaudio Drila Venga para sensaciones barrios ¡Aah! ¡S première Etats En la ententa indeed El stay Chachas Ch-Ch-Ch-Ch Ch-Ch-Ch-Ch-Ch place Ch-Ch-Ch-Ch Ch-Ch-Ch-Ch, Ch-Ch-Ch 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 medications Yeah ¿Cómo se llama? Esto es Chiconcillos del barrio Todos quieren mi burra Porque me lo rompe Cuando escucha la cumbia Que yo le voy a tocar Todos quieren mi burra Cuando escucha la cumbia Que yo le voy a tocar Me la pedido Me la pedido Dale novio Dale sabor También de churujudo Y también de lancana Todos los policías Que al fin te traes una gana Dale sabor Que ya se prendió la pista Mi señor Que suele mi número Dale Todos quieren mi burra porque están de bailar Cuando escucha la cumbia que yo le voy a tocar El burro del marido la mira muy bonita La burra muy coqueta le mueve la cola Casi se va a meter Sabroso pa' Sabroso pa' Venga 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 La potencia y calidad me distingue Hasta ahí mi tema señoras y señores Continuamos